Música Un minuto Siete Cinco Cinco Son un montón de sentimientos, un montón de sensaciones, de emociones Que no soy capaz de explicar con palabras Pero ver en primer lugar como en una plaza donde no cabe nadie Ver como se abre un pasillo para que podamos acceder al bombo El silencio impresionante que se hace Y que todo el mundo esté pendiente de cuando doy la señal Empezar a tocar todos a la vez Teniendo en cuenta además de que lo hacemos en tres plazas distintas Pues la verdad es que yo estoy muy contento y muy emocionado Yo vengo cada año con más entusiasmo Cada día me emociona y me sobrecoge más Ya son dos los años en los que el alcalde de Calanda Mi buen amigo José Ramón Ibañez Me ha permitido participar en la rompida Dándole al bombo con todas mis fuerzas Y estoy emocionado, entusiasmado En definitiva no tengo palabras para definir Lo que significa para mí venir aquí a Calanda Y a la Ruta del Tambor estos días Si alguna cosa agradezco es que todo salga bien El día, el comportamiento de la gente Estoy súper emocionado Hoy te tengo que confesar Que la retransmisión de Aragón Televisión he pasado un mal rato Ha habido un momento que he estado ahí Pero es por eso precisamente Porque todo ha ido perfectamente Y bueno, es una buena despedida Es una buena despedida Aunque seguiré colaborando con el ayuntamiento Pero me voy con un sabor súper dulce No, no se puede explicar O sea, es un momento El momento de romper la hora impresionante Realmente es de carne de gallina Entre la vibración del bombo Y luego la vibración de la gente Es un momento que te traspasa Es muy impresionante No, verdaderamente Hasta que no estás en el hoyo No lo aprecias No lo aprecias porque Se abre el pasillo Se hace el silencio La gente te mira Es una pasada Hasta que llegas al bombo Claro, y cuando llegues allí ya Y te van diciendo 10 segundos 15 segundos 5 segundos Y ya empiezas a darle Muy bien, muy bien Espectacular Mucho Esto es de la tradición De así, del chaval ¡El chaval! Yo soy pedro, oiga Ya llevo viviendo muchos años aquí No en Calanda Pero en Calanda No en Calanda No, no Es la primera vez ¿Qué tal? Perfecto Muy guapo Vamos a ver Y luego a partir de las 12 o así Hasta mañana sin parar A las 12 de la tarde De la tarde